Vamos a dar inicio, va San Antonio ya, versus las divas, perdón, ahí llevamos a la reina se le dice, Carolina, a la reina, ahí llevamos a la reina, o sea la madrina, solo es malicia, se ha hecho sus risas definidos, gracias a mi amigo, gracias a mi amigo Rubén Rosas que le ha mandado hacer ese bonito uniforme, a la Maybelline también, aquí van las, ahí está Bruno, ¡salude Bruno! tan creído que se ha hecho usted, por allá están las divas esperando, este es un clásico de clásicos, allá les vamos a agradecer a los muchachos que nos han hecho caso de pausar la música, porque la música si nos hace bastante pedazos, pero ahora los videos agarran derecho de autor, me tiren, eh, ticket, ticket, no sé cómo, puerca, Ustedes ni un pastel nos patrocinamos con el cumpleaños, de veras ahorita podemos hacer, este es un minuto de silencio por la Carolina, y la gran rueda que hemos hecho nosotros aquí en, a media cancha, vamos a ver, a la orante le voy a decir que me traiga, supuestamente ustedes tienen que agarrar media laguna, y cuando ya no vuelve a tener, bien, ¿Con guantes? ¿Con guantes? Traigan, para eso necesitan la fuerza de un, de un hombre, elástico, ¿a dónde estás? ya me vamos juntos, solo dije que necesitaban la fuerza de un macho, la gana de dejarme humillar, aplaudanle, gracias, si ustedes quieren, si quieren quedar aquí arriba y aquí abajo, la gana de dejarme humillar, si, 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 yo no voy a jugar, jajaja, orantes, tráiganse la silla, por favor, bueno va a dar inicio lo que es no y eso después ahorita falta todavía grande bueno pequeña pequeña tengamelo ahorita tengamelo ahorita yo voy a grabar voy a apagar ahí ya no me van a poner música ahí esa mamá centella hecho bus a radio Ya me van a sacar ¿Qué le grababa usted o qué? No grababa ¡Cuiden una caluno! ¡Eso pala! ¡Sáquenla! ¡Con ganas! ¡A jugar con ganas! ¡Sáquen ese balón! ¡Ganen una delantera! ¡Más atrás, jefe! ¡Métanse, métanse! ¡No jueguen tan atrasadas, bicha! ¡Mejor atrás y no se va a salir de la raya! ¡Puede correr por la raya para que se reenvió! ¡Sí! 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 ¡No jueguen tan atrasada! 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 ¡Vámane a la radio! ¡Ganen una delantera! ¡No jueguen tan atrasada! ¡Tiene que estar adelante! ¡Vámane a la radio! ¡Vámane a la radio! Qué mal le pegó Sí, es que sí está feo ahí Vuelva pues Para usted Vuelva pues Crúzala de un solo Este pase Ahora, ahora Para acá viene Viene de un solo Ahora ¡Fuera! 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 ¡Vaya! Es tiempo de gol. Vamos, defensa, qué errorcito. No sale el balón, no sale, no sale. Esa ya. Ustedes leen ese balón, todas se las va a ganar. ¡Vamos! 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 Carraguata mal ahí también. ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! Sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡Mierda, tienes! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Pégale de ahí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Orantes! ¡Dígale a Carlitos que vas a traer un agua allá donde Jarro! ¡Dígale a Carlitos que venga! ¡Va! ¡Va! ¡Se caergan! ¡Cállate! ¡Va para acá vengan y otro! ¡Suyo! ¡Está bien! ¡La dejaron, Viva! ¡Nino! 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 ve la importancia de no quedarse no anden metiendo a jugar hombres no anden metiendo a hombres allí número 11 es el número 17 es el número 17 es el número 17 vean la pena soy llano 27 está buena pégasele, pégasele, pégasele pégasele está bien, está bien está bien Johanna, vuelva señor Albitros váqueme ese hombre señor Albitros váqueme ese hombre por favor el número 27 señor Albitros por favor es un delito está bien Vanessa, así, segura cerrá Nino vamos a su jugadora está bien no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos, Nino! ¡Metete! ¡Vamos, Nino! ¡Metete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos! 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 ¡Metete, Nino! ¡Vamos! 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 Voy a grabar, voy a grabar. Copiado. No falle, no falle. Tratemos de cruzarle una buena adelantada. Voy a grabar. Voy a grabar. Aquí vengan a apoyar, aquí vengan a apoyarme. Tranqueles, tranqueles. No voy a salir, está en línea. ¡Métese! ¡Métese! ¡Nino, no te quedes! ¡Métese! 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 ¡Presional! ¡Gracias! 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 ¡Cierre! ¡Qué bien, Nino, qué bien! ¡Tala! Juegue pegada donde ella. Juegue a la par de ella, a la par de ella. ¡Vamos, pues! ¡Bajen, pues! ¡Bajen, Wendy! ¡Baje defensa! ¡Baje defensa! ¡Está bien, tranquila, tranquila! ¡Aquí adelante! ¡Pégale! ¡Eso es, eso es! Bueno, ganando San Antonio en medio, 2 a 0. Vamos a ir a ver, ¿qué dicen los muchachos? 2 goles en el Nino. Falta todavía, falta un tiempo. Hasta que no se acabe el último minuto. No está, Carlito, pa. Ven cómo ha servido esos regaños de la Nino, que siempre se quedan en esos 2 goles. Por andar discutiendo con la barra. Y en sí, no estaba discutiendo la Nino, platicando, pero bueno. Está bueno, así aprenden, así aprenden. Sí. Más lo que se distrae, entonces, ganando 2 a 0 San Antonio, está bien. Ahorita, ahorita, no sean bolotes. Hay un saco, anda en el despacho, miren. Despacho, la traemos, la guardamos, la tiramos. Puchica, Carlitos, a ver pronto. ¿Va usted, primo? ¿Ahí van a dejar? Dígale que me mande cuántos fardos de agua, dijo que había. Dos. Que me los mande, por favor, dígale. Yo los voy a ver acá. Ya los voy a llamar. ¿Qué, Pablito? ¿A quién? ¿A usted le va a comprar agua? ¿A quién? No, agua ahorita traen. ¿Qué, Ponteña? Ahí ya me ha comprado una botella. ¿Hola? Cómpenle una plata de comida también, no hay piso en casa. Bueno, entonces, vamos a continuar. Va ganando San Antonio 2 a 0. ¡Tala! Pegadito y Ponteña, se la está ahí nomás, o cúbrele el balón. Pégale, mire pues. Pégale un su topecito, no le aguanta. Cuando un jugador va un poquito adelantado, se le pega un su topecito para desnivelarlo un poquito y ya ellas pierden el limbión. Bueno, continuamos entonces por el segundo tiempo.